ya me burlo ¿cómo están? wow veo nuevas caritas y las mismas de siempre como siempre también ¿qué todavía sigue? ¿qué todavía sigue sin ingresar? yo pensaba que ya pero fíjense lo más triste en realidad es cuando no sé cuando ves ahí en las publicidades de Bachimed a todos a todos esos chicos que ingresan y tú como profe ves y te das cuenta ese pato le he enseñado y se vuelve nostálgico porque ya no vuelvan a volver a los pero bueno próximamente también profesor de universidad bueno sin más preámbulo hay un pequeño problema hay un pequeño problema bueno tengo dos problemas bueno tengo muchos problemas pero exactamente estamos hablando de la práctica el problema es a ver cómo les digo sin ser tan sincero que la el tema del túnel busca cuántas veces te habrá venido es más ni siquiera hay preguntas del túnel en exámenes de Cepún o mejor dicho en las prácticas de Cepún porque no hacen el túnel entonces he estado rebuscando y rebuscando en varios libros en bancos y la mayoría tampoco tiene el túnel he buscado en San Marcos tampoco tienen el túnel me he ido incluso hasta del Santa me he ido este al del Alto Andino tampoco usan el túnel entonces he tenido que ya googlear y todo lo demás y bueno 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 no está terminada la práctica ese es el problema ya tengo las preguntas me ha tomado dos días porque en dos días me lo ha dicho el profesor Jonathan para que edite este tema entonces una vez que termino de explicar me dan este no sé me dan diez minutos no sé para terminarla y la mando para hacer ustedes qué dicen sí, normal chévere empezamos entonces oye el profesor Jonathan no me deja compartir pantalla encima que bien linda las hago mis diapositivas ya al fin ahí está bellísimo bellísimo yo yo mismo me enorgullezco de haber hecho esta cosa toda la mañana me ha tomado qué puedo decir bueno vamos a empezar en fin obviamente siempre vamos con el autor este caso su nombre completo es Ernesto Roque Sábato bueno en realidad muchos se preguntan ¿por qué profesor si lo pronuncian como Sábato no lleva tilde? porque en realidad este su apellido es italiano entonces Sábato o sea en italiano en el italiano no usan tildes si no me equivoco si no me equivoco ¿qué área es? bueno en general la literatura viene en todas las áreas en el área A vienen tres en el área B vienen dos en el área D vienen ocho y en el área en el C venían ocho y en el D vienen seis así que es en todo cuidado la cámara ya saben bueno en fin Ernesto Roque Sábato Ferrari nace en Rojas una provincia de Buenos Aires en Argentina el 24 de junio de 1911 sus padres son Francesco Sábato y Giovanna María Ferrari y no no es su madre por si acaso descendiente de la familia Ferrari de tanta vaina no por si acaso sus padres son de ascendencia italiana excepto su madre que bueno no solamente es de ascendencia italiana sino también como se llama Albana también o sea Albania bueno la cosa es que él en su juventud como decirlo él describe su familia como una especie de de familia estructurada y jerárquica en qué sentido en el sentido de que su padre era un un hombre muy como muy recto muy estricto muy muy fuerte con él en cambio su madre era aquella madre dócil buena que lo cubría de todas esas travesuras que él hacía ¿no? ¿qué más podemos decir? bueno podemos decir después sus estudios primero primarios los pasó en una un pequeño colegio de Rojas y luego ya en este en secundaria pasaría a mudarse a La Plata ok capital de Buenos Aires donde ahí terminaría bueno estudiando su secundaria para después postular a la Universidad Nacional de La Plata tú dirás bueno es escritor entonces yo me supongo que irá a la Facultad de Letras y Literatura ¿verdad profe? pues no mi querido alumno en este caso no dato curioso y es que él postula en la Facultad de Física y Matemáticas y ahí viene y ahí viene la famosa frase ¿qué? ¿qué? ¿cómo? sí así es postula a la Facultad de Física y Matemáticas logra ingresar y se vuelve físico y tú te estarás preguntando ¿y de dónde demonios es que de matemático termina como liderato? esa es una gran pregunta la cual voy a responder resulta que cuando él está estudiando también conoce por si acaso a la mujer con la que después se casaría llamada Matilde Kuminski-Recher ¿sí? notese por si acaso mi buen pronunciamiento del alemán entonces ella a ella la conocería cuando ella nada más tenía 17 años y él si no me equivoco ya tenía sus 19, 18 sí, ya sé que ibas a decir que no era legal pero igual no importa no importa ¿ok? lo que importa es el amor el amor heterosexual tanto así era el amor de ella por él que incluso deja su su casa deja su familia y se va a vivir con él imagínate él por si acaso en su juventud en su vida de universitario también tendría una afinidad por el partido socialista el partido comunista ¿ok? en aquella época no te olvides que era una nueva vertiente efervescente de la época algo nuevo ¿ya? entonces él al principio como que estaba ferventemente ahí perteneció incluso llegó a ser decimoprimero secretario general de la federación juvenil socialista tanto así que también eso lo involucró en la famosa reforma universitaria no te olvides que el famoso hecho histórico de la reforma universitaria justamente se da a la universidad nacional de la plata y ¿quién crees que estuvo entre los cientos de estudiantes que protestaron contra las autoridades universitarias? el mismo Ernesto Sábato estuvo ahí así que este hombre ya es histórico de por sí ¿qué es la reforma universitaria? te estarás preguntando bueno resulta que era un hecho en el cual en aquellas épocas los profesores se les daba la gana se la amargaban contigo se por último se le antojaba botarte de su clase lo hacía sin ningún pretexto si es que no le caías bien si es que le ponías mala cara eran capaces de de jalarte ya y si por último si ellos querían ir a la universidad o no iban y si no cuando ellos se les peguen gana tomaban las evaluaciones que querían técnicamente se violaban los famosos derechos universitarios que hoy día tenemos ¿ok? entonces técnicamente cansados los estudiantes de todo esto se alzaron en huelga tumbaron la universidad todo la cerraron y entonces los profesores sobre todo el rectorado y los decanos tuvieron que hacer una especie de junta desde ahí donde se crean las famosas juntas estudiantiles universitarias cuando ingreses ok los que te van a orientar en cómo vas a poder pagar tu matrícula tu ciclo cómo es por dentro de la universidad técnicamente van a hacer eso los grupos federados que hoy en día hay en la universidad nacional de Trujillo todo eso se creó gracias a esta reforma universitaria ok que nace ahí en Argentina y de ahí se va para toda Latinoamérica en fin después de eso digamos que pasa eso pasan muchas cosas más y él como que comienza a darse cuenta como todos hoy en día nos damos cuenta de que el socialismo no funciona ok él también se da cuenta pero el problema es que en aquellas épocas era mucho más radical entonces lo que pasó al ver que Ernesto Sábato que era muy influyente de por sí vieron que él estaba como que dejando de lado el lado oscuro sus compañeros deciden enviarlo a Europa ok exactamente primero a Italia y posteriormente a como se llama a Rusia lo deciden mandar junto incluso con su pareja se van los dos el problema es que él tenía miedo de ir a Rusia porque sabía y él mismo lo dice en una entrevista que tenía miedo de que o una como le decían vulgarmente o te sanabas es decir encontrabas tu camino como fiel comunista o dos que terminabas bloqueado o tres incluso una tercera opción de que te podían intervenir y meter a la cárcel algo así no lo sé era algo confuso para aquellas épocas entonces él por eso tenía miedo de terminar en Rusia y después de Italia y España terminaba arribando a París mejor tratando de huir de ello ok justo ahí es donde se va a establecer va a comenzar a trabajar este también como este como ya te dije profesor de cátedra como físico logro obtener su doctorado también en la aquí mismo en la Universidad de La Plata profesor la primavera la primera guerra mundial se da en 1914 él la vive ¿verdad? en realidad en Europa él no la vive él la vive pero cuando está bueno chiquillo lo vive desde su casa ya es lo que a lo que iba pero más o menos va por ahí Jennifer más o menos va por ahí lo que él sí vive es la segunda guerra mundial ¿por qué? porque justamente cuando está en París él regresa a Argentina después ¿por qué? porque estalla la segunda guerra mundial y él justamente había nacido su hijo ahí en París y él no quería que él tuviera esta influencia en la segunda guerra mundial aparte que también Ernesto Sábato sabía que frente a las guerras siempre necesitan nuevos inventos bélicos y a quienes buscan matemáticos físicos ingenieros para en este caso hacerse de sus mentes y que creen armamentos bélicos y tú sabes que después incluso ejemplo de eso tienes a los famosos creadores de la bomba atómica ¿ya? y muchas otras historias más que debes conocer entonces él sí vivió la segunda guerra mundial y es por eso que sale de Europa y se va a refugiar a Argentina exclusivamente se queda ahí y justamente ahí en Argentina es donde se va a quedar nuevamente como profesor de cátedra de física y matemática ¿ok? incluso en varias en varias escuelas de ingeniería el problema radica en lo siguiente y aquí es donde se comienza a refugiar la literatura él cuenta que él había iniciado este a estudiar las matemáticas ¿por qué? porque él necesitaba orden en su vida como él mismo lo explica necesitaba orden en su vida el problema era que bueno en este caso las matemáticas eran perfectas eran ordenadas pero él al estudiarlas no encuentra ese orden espiritual que quería para sí mismo no le encuentra la razón entonces después de eso es que decide más bien refugiarse a la literatura no a la astrología a la astronomía perdón la astronomía y comienza sus estudios como astrónomo el problema es como después en una entrevista él también diría es que cuando comienza a convivir con astrónomos se da cuenta de que son personas muy frías muy calculadoras porque como él mismo lo describe los astrónomos son personas que estudian los astros porque la tierra ya no les interesa entonces ellos buscan cosas más allá de lo que ellos puedan ver son personas calculadoras ni son ni son trapas son personas un poco ya cerradas entiendes creen nada más en lo que ellos ven y lo que pueden observar más allá del objetivo entonces tampoco le gustó eso y qué es lo que pasa cae en una especie de crisis existencial y decide dejar de enseñar y se refugia en la literatura ahora sí y ahí es donde comienza a escribir sus tres únicas novelas que él tiene que son sobre héroes y tumbas abadón el exterminador el túnel y otra más que no me acuerdo cuál era otra más que no me acuerdo pero bueno x y por si acaso él en vez de cómo decirlo de novelista ok más que novelista él es ensayista porque tiene un sinfín de ensayos literalmente tiene por ejemplo uno y el universo hombres y engranajes el escritor y sus fantasmas etcétera etcétera muchos más cabe resaltar y dato curioso para ti es que nunca escribió un poema o sea no publicado por ese caso habrá escrito quizás pero no están publicados no hay obras líricas del publicado ya como te dije se casó con Matilde Cominsky Richard que más y como político más adelante también se volvería presidente de la CONADEP ¿qué es la CONADEP? te estarás preguntando la CONADEP era en aquella entonces la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas algo así como la Comisión de Verdad y no me acuerdo cómo era acá en Perú Comisión de Verdad y ¿alguno de ustedes se acuerda? clase de cívica no me equivoco este reconciliación ahí está gracias algo así ¿por qué? porque en aquella época exactamente entre los años de de mil novecientos setenta y siete a mil novecientos ochenta y tres en argentina se dio también su era de su época del terrorismo el problema es que mientras que nosotros el terrorismo era una organización terrorista allá en argentina fue una especie de estado terrorista sí el terrorismo llegó incluso hasta las autoridades públicas acá en el Perú no del todo entonces él se encargó como presidente de redactar una especie de testamento en el cual se una especie de investigación de todas estas personas desaparecidas durante este periodo de terrorismo ok el famoso el famoso ¿cómo se llama? la famosa investigación nombrada nunca más ¿qué profe? pero ese no es el nombre de un programa de televisión de Andrea Yota sí ella se basa en el nombre de este de acá de esta investigación y sí en el Perú somos buenos para copiar dicha investigación se publica en mil novecientos ochenta y cuatro y también tiene otro nombre por si acaso también llamado como el informe sábato ok ¿qué más podemos hablar de él? bueno su premio más distinguido más destacado es el premio Miguel de Cervantes que lo obtiene en mil novecientos ochenta y cuatro eh cabe recalcar también que por ejemplo su hijo de él él tendría dos hijos con su con su esposa el mayor de ellos moriría en un accidente automovilístico en mil novecientos noventa y cinco y su esposa moriría en mil novecientos noventa y nueve ok o queda queda viudo su último hijo actualmente todavía sigue vivo es un reconocido director de cine argentino y bueno él tristemente fallece en santos lugares otra provincia de buenos aires en argentina el treinta de abril de dos mil once causa de muerte bronquitis se dice según su enfermera que esta enfermedad lo trajo muy mal lo hacía sufrir bastante pero solamente él era feliz por así decirlo cuando escuchaba su música favorita dato curioso por si te interesa y ya esa es toda la vida de Ernesto Roque Zabato Ferrer más conocido como Ernesto Zabato ahora vamos con el túnel el túnel es una obra publicada en mil novecientos cuarenta y ocho posta de treinta y nueve capítulos tiene por si acaso acá sus datos apúntales porque usualmente siempre te vienen en preguntas de examen de admisión ya lo sabes narrador protagonista ok no es omnisciente por si acaso muchos se equivocan con eso tiene al principio por si acaso la famosa técnica de la apertura inmediata de frente va al nudo y es considerada también una novela psicológica una de las pocas novelas psicológicas latinoamericanas no te olvides que la novela psicológica nace ¿Quién? ¿Cuándo está yo? Ya con ese pato con eso mismo en fin vamos ahora sí con lo que vendría a ser el argumento de la obra ¿Cómo le decimos? La obra como te dije con apertura inmediata va de frente así diciendo dice como decía me llamo Juan Pablo Castel podrán preguntarse qué me mueve escribir la historia de mi crimen cabe recalcar nada más que soy el asesino de María y Ribarne y no tengo ningún no tengo ningún argumento en contra de mi juicio pues este mismo lo ha hecho en son de lo que yo mismo sé perdón casi casi me robo en fin como iba diciendo de frente como te das cuenta Juan Pablo Castel ya de frente te dice que mató a María y Ribarne ¿ok? y esto de aquí él lo comienza a decir como algo así como una especie de acusado ahí dentro de la cárcel la cosa es que ni bien inicia la obra nadie sabe por qué lo hizo y nadie sabe qué tipo de relación tenía él con María y Ribarne ¿ok? antes de eso también él nos hace una especie de introducción a su pensamiento como ya te dijo una especie de novela psicológica él en su pensamiento menciona lo siguiente es muy pesimista con la vida e incluso él menciona en reiteradas veces que mató a la única persona que lo entendía o sea en este caso María y Ribarne y tú te estarás preguntando este pata está loco ¿cómo va a matar entonces a la única persona que significaba mucho para él? sí, ya lo sé ¿qué más? piensa que los hombres siempre actúan con vanidad algo muy recurrente en su pensamiento por ese caso piensa que la vanidad escúchame bien en su ideología la vanidad es el motor móvil de toda persona de todo hombre también considera que de cierta forma los criminales son inofensivos y necesarios ¿por qué? te estarás preguntando la estúpida razón para él es porque ayudan a limpiar la sociedad de individuos perniciosos ¿qué es pernicioso? persona que hace mal que hace el mal pero profe los criminales no hacen el mal entonces para él los que hacen el mal matan a personas que hacen el mal según él lo explica de esta manera por ejemplo supongamos que un asesino mata a un millonario ¿ya? él en su pensamiento da lo siguiente este millonario hacía el mal pero tú te estarás preguntando ¿en qué sentido? ¿por qué desestabiliza la economía? porque él al tener mucho más hay personas por lo tanto que tienen mucho menos crea personas que tienen mucho menos los famosos pobres ¿qué más? por otro lado tenemos supongamos no sé no sé qué puedo decir otro ejemplo pero ya bueno ya ves cómo más o menos va basándose su pensamiento y por último por si acaso no le importa lo que piensen de él es más reiterada a veces en la obra no perdón al principio de la obra él te va a decir lo siguiente él va a tratar de apelar a que sus lectores porque sí esta obra es una especie de carta de él algo así como una especie de confesionario él está haciendo una especie de catarsis ya consigo mismo una especie de confesionario en el que admite sus crímenes y comienza a decir al principio que espera que por lo menos algún lector y eso de ahí él dice también que no cree que sea posible porque él acaba de matar a la única persona que lo entendía pero aún así espera que por lo menos un lector llegue a entenderlo por eso es que no le importa lo que piense el resto de él y ahora sí vamos a lo que va con la historia tú te estarás preguntando cómo demonios es que un hombre que es para empezar Pablo Castel es este es un pintor tú te estarás preguntando cómo una persona tan sensible termina como un psicópata asesino de la única persona que tenía cariño por él bueno aquí va el argumento él nos cuenta su historia y resulta que todo acontece todo comienza en Buenos Aires exactamente en el año de 1946 bueno él como te dije era un pintor ok entonces él estaba en su galería exponiendo sus cuadros en el famoso salón de primavera así conocido casualmente él estaba aburrido de la vida como ya te dije era pesimista pero la vida no le encontraba ningún sentido hasta que vio una hermosa mujer esta mujer se llama María Iribar ella estaba viendo uno de sus cuadros titulado Maternidad ok y que casualmente es este de acá ok y que a ella le gustaba mucho la imagen de acá de la de la ventana se acercaba mucho a ver lo que había detrás de ella él se queda nada más perplejo al verla y algo así como su su amor a primera vista cabe recalcar haciendo paréntesis chicos no me van a creer en el amor a primera vista ok eso solamente es una ilusión perceptuada por los rasgos físicos de la otra persona los cuales se basan nada más en la reacción química de tu cerebro que crea por así decirlo estereotipos dentro tuyo y que al final terminan haciendo lo que te gusta traducción todo es ilusión de tu cabeza ya no existe amor a primera vista lo lamento continuando el amor se va forjando después ya continuando en fin la cosa es que él se queda perplejo al verla tan maravillado con ella se enamora y estaba a punto de hablarle pero su cobardía pudo más no pudo ni siquiera dirigir una palabra solamente ver cómo desaparecía entre la gente que sea estáb scary no pudo más no pudo más no pudo más estábamos estaba aquí no pudo más nada más No, no, esperen, esperen, un ratito, esperen, que estaba viendo por acá algo. Están haciendo bulla en mi casa. Y ahora sí, ya continúa. Pido disculpas. Bueno, continúo. Bueno, como iba diciendo, entonces él sigue en su exposición del Salón de Primavera y todos los días, pasan meses por ese caso, y él estaba respondiendo al mensaje, no, sino que por acá en mi casa me estaban preguntando algo sobre mi ropa que acabo de lavar. Sé que no debía decir eso, pero soy un hombre hacendoso, ¿ok? Soy un hombre responsable. Ya, continúo. No puedo dejar por ahí integrada la ropa, pero chicos, ya ustedes saben. En fin, como iba diciendo, la cosa es que él siempre comienza a ilusionarse que algún día ella regresa ahí a su exposición, cosa que nunca pasa. Entonces, un día casualmente él caminando por la calle la encuentra, ¿ok? Por un parque. Se ha caído solo. Ya te enojas hoy. Ya, bueno, continúo. La cosa es que él lo ve por la calle y quiere volver a intentar hablarle, pero nuevamente no le da el valor para hacerlo, ¿ok? Es un profesor Juan Nevado. Sí, igual, tímido. No se logra acercar. Mira, hay una fina línea entre la diferencia de ser morboso y ser tímido. Y yo estoy en medio. Así que cállate. Continúo. Como iba diciendo. Desde la mañana. ¿Quién no habla? No, por acá en mi casa. Estoy acompañado acá. De un... No, no. Espera para acá. Ya, continúo. Ay, hoy no me dejas terminar mi clase. Espera para acá. Dígale para más después. Este... Seguirá más después. No sé, me da ganas de vacilarle acá a mi querida Maya. Nada de ganas. Ojo, continúo. En fin. ¿Cómo iba diciendo? Como no pudo, como no pudo volverle a hablar, su cobardía la comienza a atormentar hasta que nuevamente, ¿ok? Nuevamente, este... La vuelve a ver. Esta vez por la calle, por el centro. Y esta vez sí se arma de valor. Y se va a hablarle. Bueno, en realidad no hablarle, sino que comienza a seguirla. Y ella obviamente se da cuenta de este acosador. Entonces voltea, le hace frente y le dice, hola, te conozco. Y él como que, oh, hola, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Juan Pablo. La otra vez yo vi que te fuiste a mi... A la galería. Y ella le dice, sí, el salón de primavera. Sí, bueno, y vi que habías visto uno de mis cuadros y creo que te gustó. Y ella como que al principio se hace la loca, tipo como que... Sí, creo que sí, no recuerdo bien. Y él en su cabeza como que se dice, tamá, no me recuerdo. Y entonces para no ser marroche, como que dice, ah, no, sí, no te preocupes. Está bien, yo ya me iba. Yo solo pasé casualmente por acá. Y comienza a irse. Pero justo cuando él ya estaba por irse completamente, ella lo llama y le dice, Juan Pablo, sí, en realidad sí me acuerdo de tu cuadro y estaba muy bonita la ventana. Y él como que se le hace en corazoncitos en los ojos, pues no se ilusione. Y dice, ay, sí se fijo en mí. ¿No? Todos enamorados hemos hecho bueno. Una vez. Una vez. Bueno, continuando. La cosa es, dejando de lado mi catarsis. La cosa es que en este caso, mi estimado Juan Pablo, justo cuando ya iba a hablar con ella, ella se va corriendo. ¿Por qué? Porque tenía trabajo. Ella trabajaba en la famosa compañía T, una especie de compañía inmobiliaria. Entonces él como que se queda totalmente sorprendido y decide volverla a ver en el mismo lugar casi todos los días. Y así es como va a tratar de coincidir, a veces no, a veces sí. Y entonces es ahí donde incluso lo que tiene es su WhatsApp, digo, su número. ¿Ya? En aquella época todavía no existía eso. Estamos hablando obviamente de los años 1946. En esos años en la justicia había teléfono fijo en cada casa. Entonces obtienes un número, ¿ok? Y así de repente comienzan a llamarse uno con el otro. Pero el problema es que él, pasando los meses y conociéndolo un poco más, decide decirle que él está perdidamente enamorado de ella. Por así decirlo, se confiesa de cierto modo. Entonces, de esa manera, es como cada vez más decide tal vez ir a la casa de María, ¿no? Se anima, porque un día no le contesta y dicen que no está ahí en su casa, pues, ¿no? Ok. Cabe recalcar antes de esto que María siempre le decía que, por si acaso, era mejor que no se ilusione con ella porque no iba a ser la persona que él creía que ella era. Y que mejor, pues, evite eso, ¿no? Que no quería terminar haciéndole daño. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa maldita expresión, o no? Y él, ¿qué le decía? Le decía, no, no, no importa. Yo quiero verte. Yo quiero estar contigo. Y ella de nuevo, no quiero hacerte daño. Quiero ser, quiero, quiero... Ay, es que tú no lo entiendes. Yo con todas las personas con las que estoy, o las personas que me rodean, siempre termino haciéndoles daño. Cállate la boca, hija, es que yo fui sincero. En el caso de María, no, es diferente, ¿entiendes? Cállate, hoy estoy haciendo clases, respeta por lo menos, ¿sí? Qué maleducada eres. Quedas mal frente a todos. Treinta y tres personas. Cállate, hoy. Ya. Bueno, continúo. Esa eres hoy. Bueno, continuando. No piensen mal. Bueno, ya. La cosa es que acá... Continuando con la explicación. La cosa es que acá, a pesar de todo ello, decide ir a la casa de María. Ya sabía dónde vivía. Vaya directamente. Y cuando llega, sorpresa, no estaba María, número uno. Y dos, que le encuentra a un señor, a un ciego, llamado Alende. Antes de esto, por ese caso, Juan Pablo ya le había llamado a María, como te había dicho. Y él le dice que no podía dejar de pensar en ella. Y quería estar con ella, los dos juntos. Y después, ya como te digo, va a su casa. Llega a su casa. Y Alende le dice que justamente ella se había ido de viaje a la finca de su primo, Hunter, así se llamaba. Que vivía al norte de Buenos Aires. Entonces, justamente, Alende, que era un ciego. ¿Qué pasa? Que él era... Mira, se nos revela lo siguiente. Que Alende era pareja de María. Y tú te estarás preguntando... ¿What? Pero, ¿no qué...? Oh, le estaba haciendo infiel a Alende con Juan Pablo. Oh. Ah, por eso a esos decía que no quería hacerle daño a Juan Pablo. Ah. Mira tú. Típico de las chicas. Bueno, ya. La cosa es que él le deja también una carta a Alende. Como te dije, era ciego, así que él no lo podía leer. ¿Qué es esta? Ya, ya sé. Chiste malo, chiste malo. Sí, ya sé. Ahí está el otro significado para el amor es ciego. Sí, ya sé. Chiste malo. Continúa. Profe, mamá respeto. Es que pobrecito, fe. Es ciego y le dejo una carta. No seas atorrante. Es atorrante. Le dejo una carta a la amante para que el ciego no lo pueda leer. Se as atorrante. Cualquiera lo deja con su braille, ¿no? Con sus respectivas nomenclaturas de braille. No sean así, fe. No encuentro errores. Eso es pendejo, fe. Pero bueno, la supo hacer, María. La supo hacer. Le deja una carta y lo único, escucha, lo único que le deja en la carta, adivina qué es. O sea, toda una hoja. Se gastó toda una hoja, pobrecito, el árbol del cual salió esa hojita. Le deja toda una hoja con lo siguiente, diciéndole esto de acá, que tú lees acá. Yo también pienso en usted. Atentamente, María. Lo único. Y con eso, ¿tú qué crees? Le llenó la ilusión a Juan Pablo. A pesar de que sabía que ella estaba con una relación con Alende. Entonces, cuando el ciego escuchó el doblez del papel, le preguntó si es que era algo urgente. Si es que había una emergencia. Y es lo que Juan Pablo le dice. No, no, no se preocupe. No es nada urgente. Todo está bien. Y él decide qué cosa. Decide ir a ver. Bueno, primero le manda cartas. Decide comunicarse con la finca de su primo a través de cartas con María. Porque en aquella entonces, pues, no había WhatsApp. Uy, hay que ser como María. Si te digo sí. Bueno, no voy a pelear. No voy a pelear con eso. Está bien. Si tú quieres ser como María, está bien. Nomás de ahí veamos qué destino tiene. ¿Ok? Ojalá llegues a ser como María. Ojalá. Continúo, continuo. De ahí te voy a decir cómo termina María. La pobre María. En fin. La cosa es que después, entre cartas que se enviaban, cartitas de amor se enviaba con María. Él le pide que por favor regrese, ¿no? Regrese de allá de la finca de su primo para volver a verse. Tanto fue su insistencia, ¿ok? Que entonces ella, este, ella decide regresar, ¿no? Y se reencuentra. Pero ella, obviamente, este, él, perdón, Juan Pablo, le va a reclamar cuando se reencuentra. Le encrepa su amorío con Alende. Y si es que realmente, este, ella disfruta hacer el amor con él. Y es lo que María le dice que en realidad sí, sí hace el amor con él. Pero no, no lo disfruta. No es por algo que a ella le guste. ¿Qué? ¿Esperabas que no haya de delicioso? Lo lamento. Ya son novelas a nivel pre. Ya no estás en la, ya no estás en primaria. Y eres, eres un joven. Y debes saber de estas cosas. ¿Ok? La cosa es que, ay no, me retracto, no dije nada. No, muy tarde, muy tarde. Tuviste sexo con un ciego. Muy tarde. La cosa es que, la cosa es que en este caso, la cosa es que en este caso, María como que se siente ofendida por esto. Y Juan Pablo Castel, sí, nos mete un poquito de humor negro y le dice que es muy cruel de su parte hacer cosas a ciegas de un ciego. Yo no lo dije, fue Juan Pablo. Yo no lo dije, fue Juan Pablo. Y eso le dolió a María. Entonces deja de hablar con él. Y ella regresa a la finca de su primo Hunter. Solo lo dije por lo de la carta nada más. Así, ah, o sea que te gusta ilusionar a los hombres. Ah, mira tú, mira tú. Está bien. Mira tú. Está bien. Ilusiónalos lo más que quieras. ¿Cuántas veces no he visto a chicas que les gustaba jugar con chicos y al final terminan hasta llorando por un miserable? No te preocupes. Ya te llegará el karma. No te preocupes. Y no lo digo con remordimientos, ¿ah? No lo digo con remordimientos. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. No, las mujeres no somos así. Por favor. Por favor. Hasta mi mejor amiga es así. ¿Qué me vas a decir a mí que no son así? Por favor. Es más, hasta yo como mejor amigo le chanto, le cubro sus porquerías a mi mejor amiga. ¿Qué me vas a decir que no son así? Por favor. Por favor. Ni ellas se lo creen. Por favor. Hasta entre ustedes se tapan. Pruebas. La última confesión de la pre, la pre. No sé si la han visto. Ahí está. ¿Para qué decir que no? Sí, sí. Ahí está. Bueno, ya volviendo a lo que nos interesa. La cosa es que ella regresa a la finca del primo Hunter y él va a tratar de enviarle una carta diciéndole. Y los hombres que son santos, no, no somos santos. Nadie ha dicho que no. No conocemos esa página aquí en Bachimedad. Ay, por favor. ¿Cuántas veces no he incluso preguntado la razón por la cual sigue bloqueado el profesor Jonathan? ¿Cuántas veces no he visto que hasta incluso se copian de las confesiones que subimos? Por favor. Hasta incluso, hasta incluso, hasta incluso han tomado captura de nuestras publicaciones. Por favor. No, mentira, mentira, mentira. Por favor, más respeto. Más respeto. Si acá no conocemos a la pre, la pre. Bueno, vamos con el ingreso. Vamos con el ingreso. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Ahorita me sale mi descuento, vamos a ver. Bueno, en fin, mentira, mentira. Ya bueno, como iba diciendo. La cosa es que le va a enviar una carta a ella diciéndole, por favor, María, sé que te herí, por favor, perdóname, de verdad, no lo volveré a hacer. De verdad, no, no, no fue mi intención. Van a pasar varios días, varias semanas. Él incluso se va a estar con la culpa y el remordimiento de por medio. Y ella le va a mandar una carta, ¿no? En la cual ella le va a decir que supuestamente, este, este, ¿cómo se llama? Que la vaya a ver a la finca de su primo, que la vaya a ver. Entonces, Juan Pablo inmediatamente coge sus maletas y de frente se va a la finca de su primo. Va a la finca del primo Hunter y, bueno, resulta que su primo le presenta a una señorita llamada Mimi, que era su pareja, creo que no me equivoco. No, su pareja no, una señorita delgada nada más, pero que nos dan a entender que también era su amante de Hunter, ¿ok? Algo así. Nos dan a entender de manera indirecta. La cosa es que Juan Pablo llega ahí y resulta que le dicen que María estaba indispuesta, estaba un poco mal, estaba con gripe, no podía salir y todo eso. Lo recibe Hunter, comen con él, hablan sobre sus pinturas de Juan Pablo y Juan Pablo se da cuenta que en realidad la excusa de María de no bajar a comer con ellos era porque no le gustaba escuchar las estupideces que hablaban sus primos. Después de ello, porque sí se dio cuenta de que Hunter era una especie de cretino. Después de ello, María sale con Juan Pablo, se van a pasear primero a la playa y comienzan a hablar uno con el otro. Él le increpa a ella que por qué no, es más, le dice que es de nosotros, ¿no? El típico de todo chico, que siempre pregunta a la chica. Entonces, ¿qué somos? Y la chica no quiere hablar, en este caso. María no quiere hablar del tema, lo trata de evadir, él le insiste, pero a pesar de ello, pues, no, 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 no trata de decir que no, que no quiere hacerle daño, que es mejor que, porque no lo va a entender a ella, no la va a entender. Entonces, con eso es que Juan Pablo, este, a pesar de todo ello, le sigue insistiendo a tal punto de que ella le dice, ya, está bien, y le comienza a contar su pasado, que en realidad es una mujer muy fácil y que se acomoda siempre entre personas muy, este, alineradas. ¿Por qué? Porque tiene esa necesidad, no solamente de seguridad con esas personas alineradas. ¿Por qué? Porque resulta que ya te dije cómo es Juan Pablo, pero no te dije cómo era María. María era todo lo contrario a Juan Pablo. Juan Pablo, mientras que buscaba a alguien que lo entienda, una persona fuerte, ¿ok? Estable, María era todo lo contrario, una persona que necesitaba ser aceptada, una persona que le den esa seguridad a sí misma, cosa que ya no lo tenía y por eso se refugiaba en los hombres. ¿Cómo te dije? Novela psicológica. Ojo, pero si acaso, en esta parte que estoy hablando, no me estoy refiriendo exclusivamente a las mujeres, ¿ok? Porque cabe recalcar que también hay hombres así, que tienen una autoestima y también un sentimentalismo muy inestable. Así que esto va tanto para hombres como para mujeres, ¿ya? Así que en este caso no estoy sexualizándolo al tema de la mujer, ¿ya? Solamente que estoy hablando de María como personaje. Continúo. Deje, no recuerdo dónde vi esa frase. Sí. ¿Dónde la habrás visto? En el chat de tu ex. Digo, continuando, continuando como iba diciendo, este, bueno, una vez que ya le cuenta su pasado, regresan ya, después de su caminata por la playa y por el parque, regresan a la casa de Hunter, a la finca de Hunter, y se dan cuenta de que Hunter está celoso, ¿ok? Lo mira con odio Juan Pablo. Y tú te estarás preguntando, bueno, serán celos de primo, me supongo. No, no, no. Te dije que Hunter tenía una finca, ¿no? Por lo tanto, era un hacendado. Alguien adinerado. ¿Y qué hemos dicho de María? Así es, confirmamos que María es norteña. Digo, que María también está en una relación con su primo. Así es. Ay, ay, mira, y así querías ser como María. Mira tú nada más. Bueno, continuando, cuando Juan Pablo se da cuenta de todo esto, como que le da, o sea, chicopalape, ¿no? Se siente muy mal. Y le da una especie de crisis psicológica. A lo que inmediatamente decide salir de ahí, se va, se quiere ir del lugar, nunca más volver a ver a María. Pero a pesar de eso, en el fondo, la quería volver a ver. ¿Por qué? Porque justamente cuando se va de la finca ahí mismo, va a tomar un tren. No sé si alguno de ustedes, bueno, se da cuenta de que este símbolo es un tren. Lo puse ahí, aunque sea como una especie de mnemotecnia. Bueno, ya. La cosa es que nos manda indirecta suave. No, que tú has dicho que tú quieres a María, por eso te digo, ¿no? Yo solamente te digo eso. Bueno, ya, como iba diciendo. La cosa es que va a tomar el tren de regreso a Buenos Aires, a La Plata, ¿ok? A Buenos Aires. Y en este caso, este, justamente, él esperaba, típico cliché de telenovelas, ¿ok? Románticas. Que justo esperan que cuando va a tomar el tren, que llegue la otra persona a detenerlo, ¿no? Él estaba esperando eso. Y no, nunca llegó María. Así que se va en el tren. Después de eso, se va a refugiar en la bebida. Va a tener una crisis psicológica, como te dije. Va a andar bebiendo de bar en bar, incluso maltratando mujeres. Va a contratar incluso prostitutas. Y simplemente lo que van a buscar es que, bueno, para empezar, por ejemplo, entre sus fetiches están que se hagan pasar por María, aunque no lo creas. Que se perfumen con su colonia que ella usaba, ¿no? Y bueno, algo returbo y raro en el caso de él, ¿no? En pocas palabras, no la supera. ¿Ya? Listo. Entonces, él, entre tanta borrachera y tanta crisis, decide escribirle una carta, increpándole por eso, diciéndole, María, ¿cómo puedes tener una relación conmigo, con tu primo y con Alain del mismo tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto conmigo, María? A lo que manda la carta. El problema es, en este caso, que de ahí se da cuenta, oh, oh, creo que la cae, no debo mandarle eso, sino María se va a sentir mal. No, 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 no. Va a ir al correo y va a intentar evitar que la carta llegue a María, pero al final, bueno, los del correo son tan pendejos que le dicen, no, lo siento, no podemos hacer eso, no te podemos devolver la carta. Y terminan mandándose. Algo que después, este, intenta comunicarse con María, pero no le contesta, así que sabe, obviamente, que están entre los, nuevamente se ha palteado con ella. Ah, por cierto, también, haciendo paréntesis, el túnel también tuvo su adaptación cinematográfica. Por si te interesa nada más, digo. En fin, parece que no te interesa. Ya, bueno, pongo por ahí datos curiosos igual, ya, por si acaso. Como iba diciendo, luego, después de tantas insistentes llamadas, al final, a la casa de María, ¿ok? Y al final, María logra contestar. Al final, regresa a su casa. Perdón, llama a la finca, perdón, llama a la finca. Y, este, porque primero estaba llamando a la casa, no le contestaban, entonces, de ahí, llama a la finca, y después de tantas veces, al fin, le contesta a María. Y él le dice que, por favor, se vuelvan a reunir. E incluso la amenaza de que él se iba a suicidar, si es que no lo hacía. Entonces, ella le dice, está bien, nos vamos a volver a reencontrar, ya sabes dónde, en la plaza, allá, donde usualmente nos veía. Ok. Supuestamente lleva a regresar a Buenos Aires, pero, este, llega el día pactado. Juan Pablo se queda casi media hora esperándole a demás. Llega tarde ella. No, nunca llega. No llega porque resulta que Hunter se enfermó y decide quedarse. ¿Cómo sabe esto, Juan Pablo? Porque de ahí llama a su casa y le contesta a su esposo de María, diciéndole que supuestamente se había quedado con su primo porque estaba mal de salud. A lo que Juan Pablo después regresa a su taller, porque él era pintor, como ya te he dicho, regresa a su taller totalmente furioso, enojado, porque se da cuenta de que prefiere más a Hunter que a él. Sí, entonces es tan furioso que destruye una de las pinturas que hizo a María. Una es, este, es acá su pintura en la playa. Y sí, esta mujer que se ve acá es supuestamente María. Y la destruye. Después de eso, ya envilecido por la furia, también decide ir de frente a la finca del primo Hunter, ¿no? Decide ir de frente para hablar con ella. Cuando llega, los ve a los dos juntos, tomados de la mano, del brazo, en algunas otras adaptaciones, dice así, y ve que se fueron a pasear por la playa. Algo especial que era para Juan Pablo porque lo había hecho con él nada más. Después de eso, ve que los dos van a dormir y casualmente solamente había una luz prendida en el dormitorio de Hunter, por lo que va a, lo que va a resumir, lo que va a suponer Juan Pablo, que sí, evidentemente, María y Hunter durmieron juntos. Después, él como que logra tratar de hacer que ella salga a su ventana, ya sabes, tirando piedritas. Ella sale y se sorprende al verlo ahí porque no lo esperaba. Y él le dice que salga a verla. Mira, esta parte ya suena un poco ilógica, ¿ok? Pero vamos a tratar de llevarlo lo más posible a la psicología inversa. Él le dice que salga de su casa, que debe verla. ¿Por qué? Porque tiene que matarla por lo que le está haciendo a él, por lo que le está haciendo sentir todo este amor infligido. ¿Y tú qué crees que hizo ella? Lejos de llamar a la policía, decir que hay un matón afuera de ella, un demente que la va a querer asesinar, ¿qué crees que hace? Sale. Sí, sale a que la mate. Literalmente, bajó a que la mate. O sea, sí, ya sé que me vas a decir que es lo más turbio que vas a poder escuchar, pero sí, sale a que la mate. ¿Ok? Cabe recalcar que en el camino que él estaba conduciendo, porque después de que destruye la pintura y se va a verlo a la finca de su primo, él va a alquilar un auto para irse a la finca de su primo, y en el camino él se da cuenta que vivía en un túnel, y que María vivía en un mundo fuera del suyo. Por si acaso te estáis preguntando la razón del título de la obra. ¿Ya? Ahí está su significado. Bueno, como iba diciendo, la cosa es que María sale, ¿ok? Y lo siguiente se da así. Que al parecer, este, Juan Pablo la tiene acariciándola a ella, ¿ok? Sus cabellos. ¿Ok? Y tú te dirías, dice, profesor, entonces, ¿por qué los psicólogos dicen enamorarse en lo más lindo de la vida? Si ya sabemos que casi todas las historias de amor de literatura, los personajes son infieles, y uno termina muriéndose. Tú, por ejemplo, estás cometiendo el gran error de Emma Bovary, la famosa Madame Bovary, o Bovary, como quieras decir. Exacto. Como dice mi querido Brandon, es ficción. Es algo así como que yo diga, a ver, no sé si alguno de ustedes ven la famosa serie What If, de Disney Plus, el famoso ¿Qué pasaría si? y te muestran diferentes universos. Algo así en la literatura. Por ejemplo, yo te doy el What If de ¿Qué pasaría si, por ejemplo, existiera un hombre que se obsesiona con una mujer, la cual está con varios amantes, y que él, al final, tan fuerte es su obsesión, que no puede vivir con ese amor y decide matarla. ¿Qué pasaría si? ¿Me entiendes? Un tipo de universo utópico. ¿O qué pasaría si existiera una familia, ¿ok? en la cual los dos padres son primos y generan toda una estirpe maldita, pero que incluso con... le suceden cosas irreales para las personas, pero que para ellos son muy cotidianas, como por ejemplo, que lluevan pétalos de color amarillo, o que por ejemplo, también la sangre se mueva como un río, cosas así, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿O qué pasaría si narramos la historia de la guerra de canudos y más bien lo adaptamos un poco a la ficción y mostramos a unos personajes que nunca existieron? ¿Te das cuenta? Eso se basa en la literatura. Es un ¿qué pasaría si? Y tienes varias versiones y varias historias. Por eso, ya si te quieres basar en la literatura o en el cine o en la televisión, en tu vida amorosa, ese es el peor de los crímenes que pudieses haber tenido. Pero es normal, es normal. Y más aún en la televisión peruana que la mayoría de veces es muy romántica y es una parodia de la parodia de las novelas mexicanas. Peor todavía. Pero bueno, sigo explicando. La cosa es que baja y él le está acariciando sus cabellos, su rostro, la besa por última vez y ¿qué crees que está haciendo con la otra mano? O sea que le clava una cuchilla en su vientre. ¿Entiendes? Hasta que la mata técnicamente suavemente y su expresión de ella es triste, está llorando, está sufriendo. Obviamente, no grita, pero está sufriendo en silencio. Y tú te estarás preguntando ¿pero qué enfermizo es esto? O sea, el otro pata está que la mira triste, sufriendo, no hace nada para detenerse, no reacciona y ella encima se deja. No entiendo. Aquí es donde va la explicación psicológica. Respiro. Resulta, como te das cuenta, este hombre ya está trastornado porque está muy obsesionado con ella. Ella, como lo ha dicho desde el principio, él es la única persona que lo logra entender. Entonces, él se siente muy mal compartiendo a esa persona, ¿ok? Que es la única supuestamente que lo entiende con otras dos personas. La famosa canción labios compartidos, labios divididos, mi amor. Ya, esa vez. Entonces, él se siente muy mal, no puede compartir eso que es suyo, ¿entiendes? Porque él siente que es para María y María es para él. De esa manera es que él se obsesiona tanto con ella. Moraleja, chicos, chicas, no se obsesionen con un amor, por favor. Si tienen que dejarlo ir, déjenlo ir. Terminen como Juan Pablo. Por otro lado, ella ya está harta de su vida, ya está harta de su pasado, ya está harta de hacer lo mismo que hace. Lo hace incluso por necesidad, incluso a veces porque le gusta. pero con Juan Pablo se da cuenta que realmente sí encuentra un amor, alguien que también alguien que con quien le gusta estar, le gusta compartir, le gusta estar, como lo has visto en la carta. Pero ella no puede salir de ese pasado, es de esas personas que se aferran a su pasado, que piensan que la otra persona, ay, no les va a perdonar, ay, que la otra persona, ay, no, nunca me va a entender. Típica relación tóxica. ¿Ve? Chicos, dejen de atormentarse con su pasado, lo pasado pasado. Y si la otra persona no puede vivir con eso y estar contigo, qué pena, tienes que decirle adiós. Volviendo al tema, la cosa es que en este caso, ella no pudo hacerse a un lado y prefiere morir en manos porque ya, como te das cuenta, también tiene una baja autoestima, decide ya morir, pero no es tan fuerte ella, no es tanto su deseo de suicidarse, pero sí que alguien la mate y qué mejor que la persona a la que más quiere, en este caso, Juan Pablo. Y por eso, como te das cuenta, es una, sí, una de las parejas más tóxicas que vas a encontrar en la literatura. Después de esto, que la mata a eso de las cuatro de la mañana, deja ahí su cuerpo y regresa a Buenos Aires. Va directamente a la casa de Alende y le cuenta la verdad. Le cuenta la verdad diciendo que María le fue infiel a él con Juan Pablo y con Hunter. Alende va a tratar de golpear a Juan Pablo, pero bueno, otro chiste negro. Es ciego y no logra golpearlo y no logra golpearlo, no logra verlo y ya bueno, se escapa Juan Pablo. Después de eso, él ya mal, triste, completamente apenado por lo que ha hecho con el remordimiento, se entrega a la policía. A la policía no le da las razones de por qué lo hizo, simplemente se declara culpable y después ya ahora lo vemos en la cárcel. Y nos dan a entender que toda esta, como te digo, ha sido una especie de reflexión, una especie de catarsis de nuestro personaje. ¿Quién se encuentra en la cárcel? Y en la cárcel sigue pintando, sigue pintando todavía y aquí es donde está una de sus pinturas en las cuales él pinta, sí, un túnel en el cual se encuentra y vuelve a reflexionar lo mismo que hizo en el camino a la carretera a la finca del primo Hunter. Reflexiona que todo este tiempo él vivía en un túnel y que María, bueno, desgraciadamente vivía en un mundo fuera de este túnel. De esta manera es como termina el relato contándonos que él estaba pintando este túnel, esta imagen de acá y que al final este personaje con su propia sangre lo dibuja. esta personita la dibujo, lo pinto. Y así es como termina la hora. Returbia la historia. Ay, ay. ¿Qué tal? Ahora si quieres seguir siendo María. Confírmate. ¿Sí o no? ¿Bonita su vida? No, ya no. Ya no, ya no. Ya no, pe. Tóxicas, eso les gusta. Como Madame Bovary. Eso les gusta, que por eso andan viendo nada más series tóxicas de Netflix. Me refería a eso de la carta, profe. Su vida. Ay, 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 ay. Bueno, a ver, ¿qué hago con ustedes? Como les dije, no sé si me darán diez minutos para terminar la práctica. La mando al profesor Jonathan y para que se la mande a ustedes. ¿Está bien? Sí. Ya, para que no se queden con las ganas de resolver la práctica, obviamente. Porque así siempre me piden. Práctica, profesor. Ya, listo, chévere. Venme nomás diez minutos y la termino. Gracias. Gracias. Ya está. Ahí sí, el toque. ¿No? Ya, ya. Ya está. Oye, te le mando la práctica, profesor Jonathan. Ya nos emociona. Interesado es el profe. No, no es que sea interesado, sino que uno cuando ya vive independiente, pues necesita dinero, sino de dónde voy a comer. Digo. Ahora sí es trabajo. Por eso mismo. Así que si soy interesado, sí, soy interesado. Con tilde encima. Y con H muda. A ver. ¿Dónde está el profesor Jonathan? Castro. Ahí le mando. Igual lo mando aquí también al chat, por si acaso ya. Le mando al chat para todos. Ya, ya se envió. Ahí está el túnel. Ahí está en el chat para que lo puedan descargar la práctica también. Más rápido. Listo. Ahora sí. Empezamos. Empezamos. No me pidan más. Lo tuve que hacer en corto tiempo, así que, bueno. Ya. Dice, si todos los profesor eran así, todos los cursos me gustarían. No digas eso. Te van a afunar. No digas eso. Aquí no, aquí no. Está siendo grabada. Aquí no, chiqui, chiqui. Van a afunar. Ya los halagos vienen después cuando no está grabando. No, lo digo porque, no, en serio, es bueno, o sea, gracias por el halago, pero el problema es que lo digo más por la seguridad de ustedes. En la universidad también va a ser igual. Si se te escape ese tipo de comentarios con un solo profe, creemos. Fuiste. Fuiste. Pero normal. Acá los profes de bachimedad son chéveres. A ver, comenzamos entonces. Les damos sus diez minutos para que la damos. O de frente empezamos. Ustedes eligen. Les doy sus diez minutos para que la, para que saquen claves de las preguntas y de ahí vengo con la, con la resolución, pura resolución. O la hacemos de frente a la práctica. Diez minutos. De repente. La uno la ve. Empiece. Go. Go, profe. Go, go, go. Empecemos. ¿Qué dice? De una, de una nada más. Como rey. De una dice. Ya, está bien. De una, entonces. El pueblo ha hablado. Uno dice, ensayos escritos por Ernesto Sábado. Sábado. Sábato. La ve. Dos, tres y cuatro. ¿Y por qué no puede ser sobre sobre héroes y tumbas? ¿Por qué no puede ser? Dime. Pregunto nomás. Pero está mala pregunta. ¿Por qué? Porque ahí dicen ensayos y usted en el, en la primera diapositiva puso obras. No ha puesto los nombres de los ensayos. Este, lo puse incluso de azul. Dije, solamente Ernesto Sábado tiene cuatro novelas. Las mencioné en las cuatro. Dije que eran sobre héroes y sus tumbas. Dije que era Abadón el exterminador. Dije que era el túnel. Y otra más que no me acuerdo que si no me equivoco era Alma en Pena. Si no me equivoco. No me equivoco. Era, fue su primera, su primera obra escrita. Pero por acá lo tengo apuntado. La cosa es que tiene cuatro novelas nada más. El resto de lo que él ha escrito son puros ensayos. Y te mencioné otros más y todavía está en azulito. Muy bien, muestra. Ontas, ontas, diapositivas, ontas. Acá están bien. Ah, no. Sí, acá está bien. Lo que está de azulito eran, eran ensayos, todavía te lo dije. Lo de acá arriba nada más eran, este, novelas. Porque él solamente tiene cuatro. Y si por si acaso te llegaran a preguntar sobre obras líricas, yo te dije todavía. Ernesto Sábado, ¿qué? ¿Qué? Entonces, ya con eso ya te di la clave, creo. Por último. Clave no es la B. Es la C. Dos, tres y cinco. Dos, tres y cinco. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Concuerdan? No. Sí. Ya. Chévere, chévere. Espera, quiero sacar por acá la bendita obra esta. No me acuerdo cómo se va. ¿Nos enviarán con solucionario? Estos patas quieren todo, ¿no? Lejos de apuntarlo por ahí. Uno. Uno. Sí. Ya está. Listo. Eso hacíamos, por ejemplo, yo cuando estaba postulando. El profe que te iba a mandar solucionario. Tú apúntalo más ahí en tu hojita. Y de ahí ya, si quieres, lo desarrollas tú solito. Dos, dicen. Un sido relacionado con la vida. Con la vida. Sábado. Sábado. Beso. ¿Será? Recibió premio príncipe de las Asturias. ¿Será cierto? No, recibió un premio sobre Miguel Cervantes. Miguel Cervantes, correcto. A ver. Presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Sí. Abandonó su profesión de físico por la literatura. También. En su juventud fue activista del Partido Comunista. Tierra Beso. Y su primer libro publicado fue Heterodian. No, las cinco nueve. Clave. Beso. Yo les paso marcado para que no se les acabe su lápiz. Buena, Juliana. Tú vales un Perú. Buena, güey. Tres. ¿Cómo interpreta Juan Pablo Castel la frase? Todo tiempo pasado fue mejor. Ahora, Pe, ya no está tan fácil, ¿no? Ay, profesor, eso no lo ha dicho. Interpreta, interpreta. Interpreta. ¿Qué es P se presenta? La B. Beso, me dicen. La E. Enano. Casa, casa. Casa. No es que las está remedando, ya. Sino que, ya. Clave, ninguna de ellas. Abrió. La gente felizmente echa al olvido las cosas malas del pasado. Esa es la interpretación de Juan Pablo Castel. ¿Ok? Cuatro. Casa. En la obra El túnel de Juan Pablo Castel. ¿Qué hace? Esta de acá fue pregunta de Cepum. La C, la C, la C. Casa, ya está. Esta fue pregunta de Cepum, del último Cepum en el área D. Vino. Y varios reclamaron. No, no me enseñaron el túnel en Cepum. ¿Ya ves que sí viene? Cinco. Presentado el fragmento de la novela El túnel de Ernesto Sábato. Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. ¿Podrán preguntarme qué me mueve a escribir la historia de mi crimen? No sé si ya les dije que voy a relatar mi crimen. Y, sobre todo, a buscar un editor. Este desgraciado todavía busca un editor para su crimen. Para la historia de su crimen. Bueno. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Otra vez, ¿ya ves? Como te dije, otra vez. Ser humano es vanido. Se presencia. Se aprecia. Pero domina las oraciones cortadas. Nivel comunicativo. Lengua estándar. Sí saben los niveles del habla, ¿verdad? 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 Creo que una vez yo lo explico. Hace tiempo le hice. Así que paso. Si no, el profesor Chingay también. Bueno. Estilo florido y llano. Empleo de la primera persona. Narrador protagonista. Es la E. La voz narrativa transmite análisis, frialdad y convicción. Cuatro y cinco, si es. Ya. La dos. Le domino las oraciones cortadas. No. La dos. Ya, pues. Será. Clave. Sí. Enano. Dos, cuatro, cinco. Sí, dice. Juan Pablo se caracteriza por tener una personalidad. Avión. Avión, me dicen. Será. Ahí está. Escúchame, me apuntas por ahí. Espérate. Me apuntas por ahí. Su primera novela de Ernesto Sábato es La Fuente Muda. Es la E, profesor. La Fuente Muda. Y así se llama la primera novela de Ernesto Sábato. Ya. La E me dices. No, no es la E. Es la obsesiva al punto de cuestionarse todo una y otra vez. Ahí está. Ah, bien. La Tres, me preguntan. La Tres, me preguntan. La Tres. ¿Cuál fue la primera novela de Ernesto Sábato? Sí, La Fuente Muda. Sí, la Tres era la A. La Tres era la A. Ahí está, Andrea. Sí, te dice. La motivación de relatar lo sucedido es, en el caso de Ernesto. La C. La C. Sí. Para entablar una conversación con María, Juan Pablo decide. La C. Espiarla hasta tener datos concretos de ella. Wow. Cuando dije que la perseguía, solamente fue en una escena. ¿De la D? No. La D. Pasar por su lado y no decirle nada en realidad. No, tampoco nunca hace eso. Esperar a que ella le hable, tampoco. Y preguntarle por una dirección, eso le dice después. Clave enano. Nunca se decide, hasta que ya es tarde. O sea, comienza a perseguirla hasta su trabajo, imagínate. Nueve. Juan Pablo necesita hablar con María, ¿por qué? Él la ve. Claro, piensa que ella es la única persona que puede entender. Diez. Para Juan Pablo, el suicidio era. Una salida fácil a los problemas, no. Casa. Tampoco. La D. Ahora sí. Una opción válida, pero que nunca llega a concretar, obviamente. Once. Juan Pablo tiene un sueño que lo marca. Este consistía en qué. Ah, esa nunca te la conté. Se convierte en un pájaro y nadie lo nota. Casa. Eso sí es algo que no te conté, pues no voy a ser tan injusto de hacer que lo resuelva. Doce. Castel tiene un incidente en el correo, ¿por qué? Ahora sí. Casa. Casa. Beso, casa, me dicen. Casa. Para D. Casa. Perdón, me, se me fue por ahí un video de Facebook. Este, perdón. Casa, casa. Pide que la devuelvan la carta y no lo consigue. Trece. ¿Qué hizo Juan Pablo Castel después de qué? De su primer encuentro con la muchacha. Casa. Pero en el café de la esquina. ¿Estás segura? La hasta. No, no, no. ¿Y por qué dudas? A lo mejor si le alcanzas. Sí, sí creo que es. Podría ser, ¿verdad? O tal vez, ¿no? O tal vez no. Tal vez no. Tal vez, pero ¿en qué trabajaba ella? Puede ser, ¿no? ¿No? Quizás. ¿Qué pasaría si marcas la C? Pierdo cuatro puntos. No, no pierdes cuatro puntos. Lo que pierdes si marcas la C es menos 1.5. La respuesta es beso, beso. Pensó en lo improbable de encontrarla nuevamente y lo estúpido que fue al dejarla. Catorce. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? ¿Cuál fue su primer encuentro con la muchacha? Se refiere a María, por el caso. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban mirando dibujos? Estaban en la galería, en la exposición de arte de Juan Pablo. Entonces, ahí es cuando él la ve por primera vez. Pero justamente ya cuando le iba a hablar, ella se, bueno, se va entre la gente, ¿no? Se pierde entre la gente. Y él pensó en lo improbable que sería volverla a encontrar y lo estúpido que fue dejarla ahí. ¿Ya ves? Ve eso. Catorce. ¿Qué acción concreta realiza Castel para aminorar la angustia que siente por la ausencia de María? Casa. ¿Será casa? ¿De verdad? ¿Contrató los servicios de una prostituta? ¿Será? ¿La D? Dado, obvio. Trató de olvidarla bebiendo en exceso. Así es. Quiense. ¿Qué había llamado la atención de Juan Pablo respecto de María aquel día en la exposición? La C. La C. La C. Así es. O sea, cualquiera pensaría la A. No. Wow. Le pensé ascensión a la crítica. O la delicadeza por mirar sus obras. No, solamente por el detalle de la ventana. Casa. Es todo. Ya está. Listo. Hasta ahí quedamos. ¿La once qué fue? Ah, la once. A ver. Casa. Sí, casa. Casa. Gracias, profe. Gracias. Listo. Entonces, ahí quedamos, chicos. Este, bueno. Ustedes dirán, pero la próxima semana va a querer cien años de soledad o qué hora, porque para no quedarnos injustos. Mejor, profesor, enseñen las clases de la literatura, lo que es narrador omnisciente, narrador protagónico, eso. Ya, eso es teoría literaria, pero les digo. Eso es lo que más viene, o las cosas. Profesor, puede ser bien este Madre Coraje y revisar ahí en algunas, he visto, preguntas. ¿Cuál, cuál, cuál? Madre Coraje. Ah, Madre Coraje. Ah, esa es buena. Sí, sí ha venido Madre Coraje. Y justamente es ese tipo de obras que, ahí está, ahí está. Pues soy Jonathan. Ya encontré otra de las obras, infiltradas. Sí, 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 esa sí va a venir. ¿Quién es Madre Coraje? Madre Coraje y sus hijos, es el nombre completo. Ajá, sí. Es una obra, es una obra teatral de Bertrand Brecht y Marguerite Steffi. Pero, si, normal, si quieren la cuento, no sé. Depende del profesor Jonathan. Esa es una de las obras filtradas que te digo, que te van a venir y que usualmente no te las enseñan. Ya, pues, dale, entonces, esa. Cuenta esa. Ya. Entonces, profesor Jonathan, anota, bueno, ya ahí me pone si el próximo viernes o no sé. Este, se dicta Madre Coraje y sus hijos. ¿Sí o no? Confirma, Bachimed. O ya te fuiste ya. Otra vez me dijo. Adiós. Adiós. Gracias.